¡Ajajajaja! Presta mucha atención, que traigo algo para ti Es bien rico, sabroso y además tiene mucho swing Este es un ritmo nuevo, sé que te va a gustar Cuando empieces a bailar, tú ya no podrás parar Mueve ya, mueve las caderas, goza de este ritmo, échale candela Mueve ya, mueve las caderas, goza de este ritmo, échale candela Muévete, sacúdete, al ritmo de esta canción Baila, baila sin parar, con locura y emoción Que si tú lo gozas y lo sandungueas, yo te revivra como lo deseas Cintura, cadera, mueve ya, mueve tu cintura y tu cadera Cintura, cadera, mueve ya, mueve tu cintura y tu cadera Mueve ya, mueve las caderas, goza de este ritmo, échale candela Mueve ya, mueve las caderas, goza de este ritmo, échale candela Llevas el sabor del ritmo en tus venas y en tu corazón No existen las penas y como un tambor se siente bien rico Vamos a bailar bien pegaditos Cintura, cintura, cadera, mueve ya, mueve tu cintura y tu cadera Mueve ya, mueve ya, mueve ya, mueve las caderas, goza de este ritmo, échale candela Mueve ya, mueve ya, mueve ya, mueve ya, mueve ya, mueve las caderas, goza de este ritmo, échale candela Mueve ya, 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 Mueve como sea, mueve tu cintura y tu cadera ¡Echale candela! ¡Sabor a azúcar! Sabes que me enloqueces cuando me miras Sabes que tienes algo, no sé qué es Tu piel es la frescura de un manantial Tu cuerpo es el aroma, es el color Tienes sabor a azúcar, hay que sabor Y esa dulzura inmersa, que es el amor Tienes sabor a azúcar, eres como la piel Tienes sabor a azúcar, en cada lugar de tu piel Tienes sabor a azúcar, eres como la piel Tienes sabor a azúcar, en cada lugar de tu piel ¡Azúcar! ¡Sabor a azúcar! ¡Sabor a azúcar! ¡Sabor a azúcar! Sabes que me enloqueces cuando me miras Sabes que tienes algo, no sé qué es Tu piel es la frescura de un manantial Tu cuerpo es el aroma, es el color Tienes sabor a azúcar, hay que sabor Y esa dulzura inmersa, que es el amor No tienes sabor a azúcar, eres como la piel Tienes sabor a azúcar, en cada lugar de tu piel Tienes sabor a azúcar Tienes sabor a azúcar, en cada lugar de tu piel Tienes sabor a azúcar, en cada lugar de tu piel Eres como la miel Tienes sabor a azúcar En cada lugar de tu piel Sabor a azúcar ¡Muchas gracias! ¡El último! ¡Se llama! ¡Abra las palmas! ¡Sabor! ¡Abra las palmas! ¡Abra las palmas! ¡Abra las palmas! ¡Abra las palmas! ¡Se vuelve loco! ¡Con tanta pasión! ¡Vibra en mi cuerpo ¡Abra las palmas! ¡Abra las palmas! ¡Óyelo, óyelo, óyelo ¡Niña bonita! ¡Óyelo, óyelo! ¡Como palpita! ¡Óyelo, óyelo! ¡Oyelo, óyelo, óyelo! ¡Abra las palmas! 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 ¡Oyelo, óyelo, óyelo! ¡Al acercarte! ¡Con todo tu calor! ¡Fuego intenso! ¡Abra las palmas! ¡Abra las palmas! ¡Abra las palmas! ¡Oyelo, óyelo, óyelo! ¡Como palpita! ¡Oyelo, óyelo! ¡Niña bonita! ¡Oyelo, óyelo! ¡Como palpita! Óyelo, óyelo, niña bonita Óyelo, óyelo